¿Qué es la justicia por la causa? 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 No hay lucha realmente que progrese, que trascienda. Entonces, hoy, una vez más aquí frente a la Fiscalía, decimos, Sabino marcó el camino, pedimos justicia. Está más vigente que nunca y por eso estamos aquí. Para todas las personas que se estén acercando, para los transeúntes, queremos decirles que estamos acá frente a la Fiscalía haciendo un plantón para poner de relieve una vez más el caso del cacique Sabino Romero. ¿Y quién es Sabino Romero? Sabino Romero es un cacique yupa. Los yupa son pueblos originarios de la tierra de Perijá, que tiene una historia, como todos los pueblos originarios, una historia y una cultura importantísima y que han sido desplazados de las tierras que originariamente habitaban. han sido cada vez más desplazados precisamente por los mismos ganaderos que históricamente le dieron muerte. Sabino Romero hace siete años, el 3 de marzo, fue asesinado por un cicacho. Los movimientos sociales de Caracas, quienes nos aliamos y nos unimos a Sabino, y en ese proceso Sabino nos enseña, entre otras cosas, que la tierra es de todos. Y quizás teníamos esa noción de la gente de la ciudad. Muchas veces no peleamos por la tierra, porque la vida y la dinámica de la ciudad es otra cosa. Sin embargo, Sabino llegó a Caracas e irrumpió con su dignidad e incidió de manera particular en estudiantes, en gente de lucha, en movimientos sociales. Eso tenía también que ser parado, tenía que ser retenido. Esa alianza, ese vínculo tan importante que se estaba produciendo entre Caracas y toda su diversidad de lucha, y el cacique yupa y los yupa. Como lo llamó el profesor Esteban Emilio Monzoni, el último huaycaipuro fue asesinado hace siete años, y hasta hoy no hay justicia para Sabino. Si bien están presos los asesinos materiales, los intelectuales están impunemente haciendo, como siempre, lo que les da la gana. Haciendo su tarea de terrateniente y de asesino y de desplazamiento de los pueblos originarios en la sierra de Pelijá. Pero los movimientos sociales, pese a todo, aquí estamos, y nos mantenemos firmes en esa dignidad que significa la defensa de Lucía y su lucha. La defensa de la tierra, yupa, la defensa de la tierra completa, la lucha contra la destrucción que se hace con el carbón y en general con el extractivismo. Que es uno de los elementos de los nuevos tiempos que hoy, aunque todavía no tiene toda la fuerza, va a avanzar. Porque es evidente que cada día más la destrucción que hace el carbón está siendo verdaderamente reflexionada y de alguna manera la tenemos que revertir. Entonces, esto que es la justicia por el caso de Sabino, no es solamente la muerte de Sabino. Sabino, que por supuesto siempre se produce la muerte de un líder como él, es que está ligado a luchas fundamentales, a luchas determinantes para que siga existiendo la vida. Como es la defensa de la tierra, la defensa de las montañas, la defensa de la vegetación, de la naturaleza. Y en contra de todo lo que la destruye, como es la extracción del carbón. Entonces, pedimos justicia para Sabino Romero, que hace siete años fue asesinado. Y los asesinos intelectuales están en la impunidad. Impunidad que reina desde los tiempos de la colonia hasta hoy. Y tenemos que evaluar, evaluarlo así como movimiento social. ¡Sabino vive! ¡La lucha sigue! ¡Cabino vive! ¡La lucha sigue!